Es neto reino en el micrófono, loco reino estudio compa, checa A este loco ya lo quieren retirado, pero no se hace pa' un lado Es un guerrero y un soldado, callando está equivocado Lo que ahora siente y escucha Se escuro veneno del huevo del reino, súbele mi copa que yo no me peino Si no sabe que onda pues aquí le enseño, al ritmo de una rola pendiendo un peleño Es pura crema pa' la gente que lo mantiene real Sigo con la misma estrella que me guía y no me dejará jamás Si todo lo que sube tiene que bajar Aquí no se lo bajo pa' decirle que no se vaya a cuidar, esto nunca va a parar Esto está bien titular, no más el pendejo puñeta es que se le duerme y se queda Como yo en aquellos tiempos años de pura luquera, no es juego, espera Me encontraré cualquiera nomás para que me crea Si mi abuela me escuchara diría Pero en el jefa yo aprendí muy bien esa lección, Simón Fue desde el suelo por eso que yo corrí Y desde el suelo ahí fue que yo aprendí Que todo mal tiene que pasar Pero si uno sobrevive es responsable de enseñar No es nada difícil compátenlo por seguro Imagina que estás arriba y que ya no existen más muros Pero te juro que si te veo haciendo eso que te mata Te repito y te vuelvo a matar con mis propias manos Así que ya no sea tan burro Perdona eso se me ocurrió Pero la idea es esta Que todas esas madres no me agarran de sorpresa Que esté bien preparado para no que se aparezca Y cuando me haga caso espero una mejor respuesta Solo se lo digo con toda la experiencia La que tengo en esto Tal vez no sea correcto pero soy honesto Pero si hay una cosa de la cual detesto Es que las chavalas quieran ganarse a puras pendejadas Fue desde el suelo por eso que yo corrí Y desde el suelo ahí fue que yo aprendí Que todo mal tiene que pasar Pero si uno sobrevive es responsable de enseñar Si es carnal Igual no me haga caso Porque hay veces que me equivoco Pero algunas veces no Pero ese pinche bloque N.R. Directo desde la N.L. Soldado del reino